Te decíamos, a las 8, en unos minutos arranca la veda. Y algunos de los candidatos siguen cerrando con nosotros, porque, bueno, es como una cábala. Me parece que es una cábala. ¿Somos una cábala de Ana Molina? ¿Cómo estás? Buenos días. Trato de no pensar en cábalas, porque creo que la gente que es muy cabulera, después es complicado, porque si no la lográs. Pero hago como rituales, y ustedes forman parte, así que más o menos lo mismo, pero sí, ahí. De todos modos, uno tiene el tester de la calle. ¿Cómo palpan? ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que sentían en la interna? No. La verdad que sentimos afecto, reconocimiento. Me parece que en esta ocasión hubo como un reclamo mayor acerca de las propuestas. Como que la primera, probablemente por la dispersión de votantes, querían saber quiénes se presentaban, quiénes estaban en el boletón de las 42, y como que ahora nos dicen, bueno, a ver, ustedes son siete. Yo estoy en el lugar seis, de paso aviso. Ustedes son siete. Bueno, ¿y qué proponen para mis problemas, para mis preocupaciones, para mis sueños, para mis anhelos? Así que, eso, y también como que lo sentí, sobre todo en las últimas semanas, porque hasta ahora, te digo, les digo, tres, cuatro semanas atrás, cuando les decía el 14 de noviembre hay que ir a votar, ¿el qué? Era como, digamos, éramos nosotros los que estábamos en la calle con ese tema. Bueno, ahora hay un poco más de interés, por lo menos eso es lo que sienten. El domingo pasado fue el debate, ahí hubo temas ejes claros donde se fijaba las líneas, digamos, el esqueleto de una gestión de gobierno, de una gestión de consejo. Se habló mucho de facilitar trámites dentro del municipio. ¿Por qué es necesario mejorarlo? Bueno, en los últimos años de José comenzaron a simplificarse trámites, pero si hay algo que ha avanzado mucho y en muchas administraciones del país es lo vinculado justamente a simplificar trámites y sobre todo en estos últimos años con herramientas tecnológicas que evidentemente hacen que ya no es necesario que todo un expediente de vuelta por todas las oficinas en persona, que era como en muchos casos se hacía. Una persona llevaba un expediente, hablaba hace poco con el rector de la universidad y me dijo, gracias a la pandemia la universidad tiene expediente digital, directamente, es todo digital. Bueno, con lo cual creo que se puede perfectamente ir planteando la simplificación, pero además nosotros le agregamos a esa simplificación también la eliminación de determinadas tasas, concretamente, tasas administrativas, sellados, que para el erario municipal, para los recursos municipales no es nada. Sin embargo, para quien va a hacer el trámite es mucho y además es algo más que tiene que hacer. Y también tasas administrativas vinculadas a la actividad económica. El planteo que nosotros hacemos es volver a la actividad económica, que el núcleo de la recaudación del municipio sea la actividad económica, pero también que haya simplificación en algo que nos dijeron muchos comerciantes, que es la inscripción y habilitación de comercios. Claro, ahí es donde se les va la mayor cantidad de recursos antes de empezar. Antes de pensar. Entonces también darles como un colchoncito de decir, bueno, a ver, simplifiquemos el trámite, pero además tratemos que los primeros seis meses o no paguen, o sea... Los más difíciles hasta que comienzan. Mínimo, hasta arrancar. Porque bueno, es como cualquiera, porque además es lo que más le conviene al municipio. Porque al municipio lo que más le conviene es que a ese negocio le vaya bien. Sí, y es lo que más atenta también contra la economía formal. Por supuesto, por supuesto que, bueno, yo eso no lo planteé en la campaña, porque no podía plantear todo, pero lo noté de nuevo mucho en la calle, que además tiene que ver con muchas situaciones. Tiene que ver esto de la economía informal, digo, ¿no? En muchas plazas de nuevo... En la peatonal, en la peatonal, en algunas avenidas. Y eso tiene mucho que ver, primero con esto, con la informalidad. Segundo, por supuesto, con una situación social, porque los dos años de pandemia, bueno, recién los escuchaba a ustedes con la inflación, pero seguramente en el debate me escucharon diciendo Santa Fe, el conglomerado de Gran Santa Fe está tercero en pobreza. Pero bueno, ahí tiene que estar el municipio tratando de ver cómo resuelve esta situación, porque si no es muy injusta para el comerciante. Y dentro de todas las propuestas y las ideas para ayudar al Consejo, ¿cuál es el mayor desafío que se les presenta? Y la seguridad. Claramente creo que la seguridad, porque creo que acá tenemos un modelo diferente al modelo que tiene la gestión actual del Consejo Municipal. Por eso también es tan importante esta elección del domingo y la cantidad de concejales que tengamos. Ellos, entiendo, tienen un modelo de gestión, que es la seguridad sin ser responsabilidad compartida, por supuesto, competencia compartida, por supuesto, con provincia, con nación, sino que tienen un modo de gestionar relacionado con la seguridad que es el de no estar presente. Creo que ese es el mayor desafío, porque nosotros estamos convencidos que el municipio tiene que tener un plan integral de prevención del delito vinculado a recursos tecnológicos y a recursos humanos. Recién veíamos imágenes de la GSI. ¿Hay que modificar su función? Mirá, por lo pronto... Le pregunto porque muchos hablan de crear una policía municipal. Sí, sí, claro. Yo creo que va a ser una discusión que se viene. Yo diría, por lo pronto, hagamos que la GSI tenga mejores recursos, sobre todo materiales, yo lo planteé también en el debate, 10 camionetas, son 50 millones de pesos, les recuerdo que el presupuesto municipal es de 23 mil millones, digo, para hacer números. Claro. Y bueno, en algunos municipios de Buenos Aires, que tuvimos el de San Miguel, por ejemplo, que es donde trajimos esa herramienta de prevención, que es ojos en alerta, ellos tienen algo intermedio, tienen un policía adentro de los móviles de su propia guardia urbana, lo cual da mayor autoridad a la guardia urbana. Y la policía municipal, hay una primera discusión, que se ha dado mucho tiempo, que es la discusión si es posible la autonomía de los municipios solo a través de la reforma constitucional, o si es posible la autonomía a través de una ley. Como corresponde a los abogados, dividida la biblioteca, es más una discusión también política, porque creo que esto de que puede ser por ley, es porque la constitución ya lo dice. Y ahí, creo que junto con esto, y el año que viene probablemente, esté la discusión de la policía municipal. Vos me preguntás, si yo ya tengo una posición con este tema, no, me parece que hay que asesorarse muy bien, que hay que saber muy bien cuáles son los recursos, qué recurso provincia le daría al municipio. Y saber cuánto suma también. Saber cuánto suma, por eso les contaba esto intermedio, que quizás sea algo que podemos ir pensando en un modo intermedio, porque sobre todo, yo creo que recursos humanos y tecnológicos es lo que tiene que hacer crecer al centro de monitoreo. Recién hablaba de la representación en el cuerpo, y de lo importante que es conservar al menos las tres bancas que se ponen en juego. Obviamente uno siempre aspira a más cuando es candidato, pero ¿qué significaría tener mayor voto dentro del cuerpo? Sí, nosotros entendemos que es muy importante esta elección, porque significa, por ejemplo, votar un presupuesto y darle prioridad o no a determinadas cuestiones, como por ejemplo la seguridad, o obras en algún barrio, o distintas, digamos, definiciones, servicios. En realidad siempre el presupuesto además es como el mapa, de lo que se va a hacer durante una gestión, pero además nosotros creemos que a Juntos por el Cambio le tiene que ir muy bien en muchas ciudades, en muchas provincias, en el país, para ir trabajando y proyectando ese futuro del 2023, que nos permita cambiar la situación actual del país, y eso se logra no sólo con elecciones buenas en Provincia de Buenos Aires, o en Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades del país, y además porque nosotros también queremos comenzar a trabajar un 20-23 en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, conjuntos por el Cambio, por eso la importancia de tener una muy buena elección el domingo. ¿Qué se le dice al vecino, al votante? A esta hora y día, como hoy. Que nos acompañe, que vaya a votar, muchos no fueron a votar, porque, bueno, estábamos todavía con muchas restricciones, eran las PASO, les pedimos que nos den ese voto de confianza, que Juntos por el Cambio nosotros creemos que es la alternativa para cambiar la situación del país y para poner en marcha la ciudad, y que el equipo que hemos conformado, que es todos quienes formaron parte de las distintas listas, Hugo Marcuzzi, Luciana Cerezola, Carlos Suárez, Nico Rabosto, están trabajando, estamos trabajando en conjunto y eso nos permite entonces poder aportar propuestas concretas y mucho diálogo, que es lo que creo que en tiempos difíciles es lo que más se necesita. Adriana Molina, gracias por esto. Gracias a ustedes, como siempre.